Y así suena, la única chiquitita, y es de la que ya se está hablando, es la única. Y nos va a bailar lo rico, hasta el besito Chololita la bella, y para la raza de Puebla. Y salidos especiales, para el señor Jorge, y toda la familia Díaz Juárez, y para todo el guateñón del casamiento indígena, hasta hueco, fin con Puebla. Para Tom Beto, y toda la familia Soto, tema único para toda la raza, haciendo homenaje a todas las costumbres y tradiciones del bello Estado de Puebla. Y échale, compa Solín, que suenen esos salinos de Solía, y saludarle a toda la empresa, servidos y el asomero Rubén, para toda la familia Saga Tonde. Y échale, compa Solín, la récord. Somos única. Y saludando a toda la empresa, Hertox, para toda la familia Tachihui, para el maestro Lore, y para la familia Tepo, hasta San Cristóbal. Y para el maestro Tampo, 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 y para el maestro ¡Comba Gela! ¡Qué machismo del indorzón! ¡Comba Manzano! ¡Escúchalo, oiga! ¡Comba Gela!